Es tiempo de la información para empezar el día, miércoles 17 de mayo, con Meganoticias Nogales. Nogales, Arizona, roba título de Zona Cero a San Diego por tráfico de drogas. Aprueban por unanimidad Estado Financiero del 2023 del FOPIN. Autoridades migratorias dan a conocer requisitos para solicitar asilo. Salvan a familia varada en el desierto agentes de la patrulla fronteriza. Millonario contrabando de drogas es asegurado en Garitas de Nogales, Arizona. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.